Que chula se ve mi prieta cuando la miro pasar Parece una mapolita cuando empiezan a florear Cuando me abraza y me besa todo me pongo a temblar Por eso es que ya me muero por llevarla hasta el altar Que linda vas a mirarte toda vestida de blanco Cuando salgas de la iglesia con una banda tocando Solamente que me muera no cumplo lo prometido No mal no te desesperes es lo único que te pido Yo no te estoy ofreciendo lo que no te puedo dar Pero te juro prietita que nada te va a faltar Que linda vas a mirarte toda vestida de blanco Cuando salgas de la iglesia con una banda tocando Año del noventa y cuatro Un día veintiocho de enero En el rancho El Carrizal Tres sinaloeses murieron Uno fue Gregorio Núñez Al que ni chance le dieron Lo acompañaba Gabriel Mejía se apellidaba También Guadalupe y Angulo En un bronco se paseaban Para invitar a José Que en el carrizal que en el carrizal estaba Una camioneta blanca Muy de cerca se acechaba Y a la salida del rancho Las armas ya se escuchaban Muriendo casi toditos Lupe nomás se salvaba Y ahí le mando un saludo A la gente del rancho San Francisco Y no se agüite con Pavelino Por mujeres no sufría Era muy enamorado La mujer que le gustaba Siempre la tenía a su lado Porque siempre a darse gusto Él estaba acostumbrado Su hermano Martín se encuentra Preso en Estados Unidos Pero cuando salga libre Van a escuchar los rugidos En el pecho van a dar Los válidos de su chico En el día del entierro La banda triste tocaba Lo pasearon por el rancho La laguna colorada Ahí quedó sepultado Y los que lo acompañaban Ya con esta me despido Con un saludo sincero Les encargo mucho a mi hijo Que en el corazón lo llevo Que se cuiden mis hermanos De los que muerte me dieron Me desprecias porque vivo en barrio pobre Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un gran cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te creías la más bella De las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia la hiedra del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¿Tú quieres que vivir no es solo un sueño Adiós California, no me voy, me llevan Pero llevo tu presencia Si Dios me concede, muy pronto regreso Aquí dejo mis creencias Volveré, volveré, volveré Ay Diosito, tú dame licencia Estoy encerrado, perdí con las leyes Andaba de contrabando Pero yo con gusto por esa morena Me voy a seguir rifando Volveré, volveré, volveré Mis amores me están esperando Si acaso el destino detiene a la muerte Y no me acortan los pasos Yo sigo pensando que pronto regreso No me importan los fracasos Volveré, volveré, volveré A estrecharla otra vez en mis brazos Adiós California, yo ya me despido Me llevan para mi tierra Pero yo con gusto por esa morena Vuelvo a cruzar la frontera Volveré, volveré, volveré Solamente que Dios no lo quiera En el rancho de la Noria Cerquitas de Culiacán Cerquitas de Culiacán Ahí nació un gallo fino Que no se sabe rajar Él es Gilberto Barrasa Un joven a todo dar Le gusta tener amigos Es alegre y parrandero Le gusta gozar la vida Sin importarle el dinero Se la rifa con cualquiera Porque no conoce el miedo Al que es amigo lo aprecia Y lo respeta también Tiene muchas amistades Porque se ha dado a querer Y cuando se le ha ofrecido Ha sabido responder Yo no me dejo de nadie Dice Gilberto sonriente El que me quiera matar No más que me hable de frente Quiero morir como mueren Los hombres que son valientes Las armas de alto poder Siempre han sido su pasión Y las mujeres bonitas Le gustan de corazón Ya son más de dos o tres Las que han gozado su amor Por querer hacerle un mal Muchos se han equivocado Porque lo ven chaparrito Han querido apantallarlo Pero ya quedan muy pocos Que viven para contarlo Ya me voy Ya me despido Ya terminé de cantar El corrido de barraza Que es hombre derecho y leal Que cuando extiende su mano Es amigo de verdad Que tristeza tan grande me traigo Yo no sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Yo no entiendo por qué me castiga La mujer que quiero me desprecia Aun sabiendo que la quiero tanto Dime Dios pa' que quiero la vida Si siempre le he de vivir llorando Yo quisiera que Dios se acordara De los que sufrimos en el mundo Para así dejar de soportar Este dolor tan profundo La mujer que quiero me desprecia Aun sabiendo que la quiero tanto Dime Dios pa' que quiero la vida Dime Dios pa' que quiero la vida Si siempre le he de vivir llorando Yo quisiera que Dios se acordara De los que sufrimos en el mundo Para así dejar de soportar Este penar tan profundo Con su permiso señores Voy a cantar un corrido Porque quiero hacer honor A un gallo reconocido Apreciado por los hombres Y por las hembras queridos De plebe sufrió pobrezas Pero logró promesar Hoy es hombre de negocios Y le gusta trabajar Pa' que a sus padres queridos Nada les va a faltar Nada les vaya a faltar Ahora vive en California Trabajando con esmero Con nadie tiene problemas Porque su nombre es sincero Trae una ranger del año Y no le importa el dinero Al rancho de los vasitos Le tiene mucho cariño Y el compás Samuel Contreras Su primo René Carrillo Nunca lo han dejado solo Cuando a él se le ha ofrecido Y no se agüite compagüense Y arriba la colonia Sinaloa La colonia Sinaloa Él siempre la ha recordado Ahí fue donde creció Y se enseñó a ser honrado Donde quiera que se para Es un hombre respetado Sus hermanos son de ley Y le sobra corazón Uno de ellos es el tabú Y le dicen el pichón A todo mundo respetar Porque son hombres de honor Con su permiso señores Ya terminé de cantar El corrido de un amigo Que es hombre a carta cabal Se llama Güense Carrillo No se les vaya a olvidar Se quedó abandonada una tumba Ni una cruz, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Al que triste se mira esa tumba Con el viento y la lluvia borrada Y una cruz ya desaparecida Y del nombre ya no queda nada Y ahí le mando un saludo Al copa Joel Gastelum Y no se agüita con pachacho Y arriba la noria Se quedó abandonada una tumba Ni una cruz, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta Y hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Nunca dejen tirado el recuerdo De sus seres queridos que han muerto Fueron gente y hay que recordarlos Porque no hemos de ser diferentes Con la banda sinaloense Voy a empezar a cantar El corrido de un amigo Que es hombre a carta cabal Al compás Samuel Contreras Yo les voy a presentar En tierras americanas Nació mi compás Samuel Pero la sangre que lleva Es mexicana y de ley Muchos ya lo han comprobado Que sí sabe responder De plebe fue muy rebelde Nunca le gustó estudiar Sus padres siempre creyeron Que nunca iba a progresar Pero ahora es todo un hombre Que sí sabe trabajar Y ahí le va compás Samuel Y arriba Javi que compás Su Cadillac nuevecito Muchas veces lo han mirado En Germán y en Tenerife Las Vegas y otros estados Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado Le gusta jalar la banda Es alegre y parrandero Al compagüense Carrillo Siempre trae de compañero Le gusta el muchacho alegre También las nieves de enero No le gustan los problemas Pero tampoco es dejado Hacer las cosas derechas A él siempre le ha gustado Las amistades que tiene Son puro ganado bravo Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantar Se despide el compás a mí Ya se ve en su Cadillac Bien vestido y de Tejana Al farallón a gozar Hay unos ojos en una güerita Que me los quiero robar Son unos ojos de color café Que a cada momento Me hacen suspirar Son unos ojos que son más bonitos Que los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros Por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía Porque yo la vi primero Que sea mi esposa Es lo que más deseo Porque de veras la quiero Son unos ojos que son más bonitos Que los luceros del cielo Son orgullosos y muy embusteros Son orgullosos y muy embusteros Por eso es que más los quiero Esa güerita tiene que ser mía Porque yo la vi primero Que sea mi esposa Que sea mi esposa Es lo que más deseo Porque de veras la quiero Cuando vamos a Pomona Vamos con mucha alegría Con emoción Con emoción lo decimos Con emoción lo decimos Hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho Al estilo a la vaivilla El propietario del rancho Es Catarino Murillo Es Catarino Murillo Es Catarino Murillo Y la señora Beltrán Es la que lo ha construido Para poder levantarlo Chuyita como ha sufrido Al rancho lo bautizaron El Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán Son los estados que adoran Porque ya nació el Durango Nunca lo olvida Hasta ahora En su rancho ganadero Vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos Que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres La abandonó su marido Una huerta muy bonita Es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Chuyita es trabajadora No digo por alabarla Los gallos cantan temprano Para poder levantarla Nunca anda de mal humor Y siempre tiene una charla Vuela, 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 palomita Por donde siempre has volado Si pasas por las vainillas En Durango es el estado Chuyita siempre recuerda De aquellos tiempos pasados Un jueves 4 de marzo Del año 76 En Ojinaga, Chihuahua Ha muerto Heraclio Avilés Lo mató la policía Por no dejarse aprender A las 11 de la noche Se oyeron varios balazos Avisaron en Parral Que Heraclio lo habían matado Adentro de un hospital Su cuerpo quedó tirado Toda la gente en Parral Se hallaba desconsolada Porque mataron a un hombre Que todo el mundo apreciaba Por donde quiera que anduvo Todito lo respetaba En Ciénaga de los Silva Ahí lo vieron crecer Por su noble corazón Con todo se dio a querer Después vivió allá en Parral Al lado de su mujer La policía de Ojinaga Tiene una deuda pendiente Porque mataron a Heraclio Un hombre que fue valiente Y por allá en Sinaloa Es donde él tiene su gente Vuela, vuela, palomita No te canses de volar Mataron a un hábiles Pero en Culiacán hay más Lo que pasó en Ojinaga Ya se los vine a contar Porque los amigos no ven, compadre Van grabados en un bonito recuerdo En el corazón Hasta el menos Hasta el menos arriba, compadre El ingeniero dice Una violeta Rompía los cielos Y en ella viajaba Su esposa y el ingeniero De un beso no de ellos Salieron contentos Porque a su tierra Volvería de nuevo Vamos María Que me hagas compañía A comer frijoles Tal vez me hagas tortillas Y a esa sábado Que muy ricas te salían Que un pedazo de queso Pa' recordar esos días Los suertes vientos Se le pidieron Con una bala jugada Del destino traicionero Y iban a pensar Que la muerte iba con ellos Y antes de utilizar La violeta Cayó al suelo Campa Chaco Campa Villarito Campa Villarito Si el acto alborillo la testiga de los hechos Que alegría, tristeza cambió ese momento Que noticia tan grande y muy fea el suceso Se siente su ausencia tan bien el silencio Pero en los negocios no hay duda de eso Al tratar a la gente te dirijas con respeto Te dejó la escuela pero sin maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Pa' tu despedida la lota de una bala Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que son los dos vicios pa' despedir a un amigo Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Los vicios hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la saca de una rama Solo me hacen perder la calma Yo no soy mucha gente A la cara de una bala Los viajamos de un buen caballo Los viajamos de un buen caballo Que no hay muro Os viajamos de un caballo Yo no fui mal Gracias.